Pero no puedo dar recuerdo siempre Para olvidarla tomaba el té Pero no puedo dar recuerdo siempre Ay, 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 tu típica Y solo por ti tomaba el té Díselo Solo por ella, compadre Por la tóxica Por la otra No, la tóxica O la colegial Seguro que no Por un amor Tomaba corriente Quiero olvidarla Y de ti mi vida Yo la quiero Y estés conmigo Necesito Y estés conmigo Para olvidarla tomaba el té Pero no puedo dar recuerdo siempre Para olvidarla tomaba el té Pero no puedo dar recuerdo siempre Para que placer Para el gran amigazo Para el famoso ¡Pi! ¡A mi amigo Pelusa! ¡Saludos! Saludos Saludos ahí para la familia Morales Quint Próximo 12 Estaremos acompañando Con los amigos de Sheehan ¡Saludos cordiales! Con los amigos de San Juan De Catefeques Andrés Pilar Próximo 8 de diciembre ¡Pasólo mañana! ¡Ahí estaremos! Por un amor Para olvidarla tomaba corriente Pero no puedo La recuerdo siempre Yo la quiero Siempre la he querido Necesito Que estés conmigo Para olvidarla tomaba corriente Pero no puedo La recuerdo siempre Para olvidarla tomaba corriente Pero no puedo La recuerdo siempre Para olvidarla tomaba corriente Pero no puedo La recuerdo siempre Para olvidarla tomaba corriente Pero no puedo La recuerdo siempre ¡Muy bien! 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 Y vamos todos a bailar el mosquito bailador Cuidado que te va a picar Vamos todos a gozar con el mosquito bailador Cuando le vas me cuenta que es el mosquito bailador Dicela Dicela Música Cuidado que te va a picar Vamos todos a gozar con el mosquito bailador Cuando le vas me cuenta que es el mosquito bailador Dicela Dicela Eh 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 Venga Eh Los maldades El momento Y vamos todos a bailar con el mosquito bailador Cuidado que te va a picar La 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 te la riego Y vamos todos a gozar con el mosquito bailador Cuando le vas me cuenta que es el mosquito bailador Dale un mosquito bailador Dale un mosquito bailador ¡Suscríbete al canal! Por la cabeza pensamos comunes Mi música no discrimina a nadie Así que volvamos a los pecos Mi 169 Mirarme como nos quiere Hago música que te entiende El mundo nos quiere, nos quiere Me quiere a mi toda mi 169 Mirarme como nos quiere Hago música que te entiende Mi música lo tiene fuerte Bailando se baila así ¡Eh! ¡De arriba mi chico! ¡Garmano arriba! ¡Garmano arriba! ¡Garmano arriba! ¡Eh! 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 Estábamos viendo la discoteca La pista no para apenas comenzar Te canté, te paré ¡Sí! Me querí, la 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 ¡Guatemala! ¡Sí! ¿Cómo le gusta? ¡Sí! Me gusta Las chicas, ¿cómo las mueven? Me encanta Y a mi gente le gusta a mi gente Este se fue mundial No le bajamos con cara Paramos al centro pa' los lados Milones a mi gente ¡Eh! Bailamos a la siete ¡Eh! Milones a mi gente ¡Eh! 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 Música! Si te unas pina, hoy pope es汉 Yo tengo mis manos Estamos de inaudible Porque llevamos, y con que te llevo, seguimos llevando Seguimos rompiendo aquí, esta pieza no tiene fin Botella pa' arriba así, yo tengo bailando de repente Yo sigo aquí, seguimos rompiendo aquí Esta pieza no tiene fin, botella pa' arriba así Yo tengo bailando Y donde está mi gente, bailamos a las siete Y donde está mi gente, un, dos, tres, cuatro Fue un favor, un, dos, tres, cuatro Bueno, seguimos, seguimos sofrociendo La chinita, la venda de Cabricán, saludos Por acá nos está soltando, felices caminantes Además, ahorita, bro, ven, esa onda, saludos Saludos hoy para Vente Castro, de Zacualpa Feliz Salud de Sociales, visualizándolos Pensando que ibas a ser feliz, te fuiste con ese otro amor Burlándote en mi corazón, te entregaste todo tu amor Y ahora que sufres quieres volver, y ahora que lloras buscas amor Cuando te fuiste lejos de mí, no te importó verme llorar Así es la vida, te toca sufrir Así es la vida, te toca llorar Así es la vida, te toca sufrir Así es la vida, te toca llorar Pensando que ibas a ser feliz, te fuiste con ese otro amor Burlándote en mi corazón, te entregaste todo tu amor Y ahora que sufres quieres volver, y ahora que lloras buscas amor Cuando te fuiste lejos de mí, no te importó verme llorar Así es la vida, te toca sufrir Así es la vida, te toca llorar Así es la vida, te toca sufrir Así es la vida, te toca llorar Así es la vida, te toca sufrir Así es la vida, te toca llorar Así es la vida, te toca sufrir Así es la vida, te toca llorar ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me engañaste? Triste es mi destino sin ti, triste es mi vida ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me engañaste? Triste es mi destino sin ti, triste es mi vida Triste es mi destino sin ti, triste es mi vida ¿Por qué me prometiste? Pásate conmigo, para después marcharte Pásate conmigo, para después dejarme, llorando solito ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me engañaste? Triste es mi destino sin ti, triste es mi vida ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me engañaste? Triste es mi destino sin ti, triste es mi vida Triste es mi destino sin ti, triste es mi destino sin ti, triste es mi vida Triste es mi destino sin ti, triste es mi destino sin ti, triste es mi vida Triste es mi destino sin ti, 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 triste es mi dest Que pueda ver las enamoras Mi voz, ya se será amor Pero que mi amigo te ha subido No darés mucho, no por favor No ves que sube mi corazón Tú eres mi vida, tú eres mi amor Tú eres mi cielo, oh no sabré ¿Dónde estará mi amor que no tienes? ¿Dónde estará mi amor que nada me tiene? ¿Qué cosa me enfrentó para tenerte? Cuando le luego a Dios que me quisieras Ella, esa bonita Quiera que espera ver las enamoras Y vos, yo sigo esperando No darés mucho, no por favor No ves que sube mi corazón Tú eres mi vida, tú eres mi amor Tú eres mi cielo, oh no sabré Uó, 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 ió Múmido 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 Soy, soy un gigante de tiernero Soy, soy un gigante de inversión Ningún hechizo logrará Si yo te deje de amar Ningún la vida me vencerá Soy un gigante de inversión Por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Ahí para los amigos, el señor americano Soy, soy un gigante de tiernero Soy, soy un gigante de tiernero Ningún hechizo logrará Soy, soy un gigante de tiernero Por ti, por ti Yo lo haría Ay, por ti, la cabeza de tortugas Su asfiro se levanta cuando mucho confió Se va estirando, se va estirando Busca pareja, todos se quedan mirando Ven a la oruga, no paro de bailar Hay veces que madrugas Solo tiene que estar Se va estirando, se va estirando Y de alegría hasta el color Le va cambiando La oruga se va a pasear La lleva a Puerto y toda la ciudad Mandando esta torora Ahora todos la vamos a visitar Baile como la oruga Y la pera que se desluta Son pasillos de la derecha Y a la izquierda, por favor Baile como la oruga Y la pera que se desluta Son pasillos de la derecha Y a la izquierda, por favor Como la oruga Vamos a bailar Vamos a bailar Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos El Tilo Hay veces que madrugas Solo tiene que estar Se va estirando Se va estirando Y de alegría hasta el color Le va cambiando La oruga se va a pasear La lleva a Puerto y toda la ciudad Mandando esta torora Ahora todos la vamos a visitar Baile como la oruga Y la pera que se desluta Son pasillos de la derecha Y a la izquierda, por favor Baila como la oruga Y la pera que se desluta Son pasillos de la derecha Y a la izquierda, por favor Como la oruga Vamos a bailar Vamos a bailar Baila como la oruga Y la pera que se desluta Son pasillos de la derecha Y a la izquierda, por favor Baila como la oruga Y la pera que se desluta Son pasillos de la derecha Y a la izquierda, por favor Como la oruga Como la oruga Vamos a bailar Toma la oruga Como la oruga Como la oruga Vamos a bailar Y si no me teclaro El tecladero es muy ligable Baila como la ruma y la pira Que se disfruta Son pasitos a la derecha Al izquierda con sabor Baila como la ruma y la pira Que se disfruta Son pasitos a la derecha Al izquierda con sabor Como la ruma, como la ruma Vamos a bailar Vamos a bailar Y vamos a la mulera Y vamos a la mulera De pronto voy a venir Y vamos a la mulera Y vamos a ir Y vamos a ir A la mulera Y vamos a sair Y jejeté Te muerden los pies, ya no puedo yo bailar Se me muerden los pies, ya lo tengo que matar Mi chapayán, ven, 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 vaca Durando la colega, te muerden los pies Ahí, te muerden los pies, ya no puedo yo rollar Se me muerden los pies, ya lo tengo que matar Mi chapayán, ven, 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 vaca Durando la colega, te muerden los pies Y vamos a la molera 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 Amor Y vamos a la molera 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 Chunga Y vamos a la molera 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 Chichalejas 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 Yo voy a morir Cuando tú regreses Cierna estar de aquí Estaré en mi tumba Pero no por ti Chichalejas Yo voy a morir Cuando tú regreses Y ya no estar de aquí Estaré en mi tumba Pero no por ti Por si te alejas yo voy a morir Por si te alejas yo voy a morir Cuando tu regreses yo no estaré aquí Estaré en mi tumba pero no por ti Por si te alejas yo voy a morir Por si te alejas yo voy a morir Cuando tu regreses yo no estaré aquí Estaré en mi tumba pero no por ti ¡Otra vez! Por si te alejas yo voy a morir Por si te alejas yo voy a morir Cuando tu regreses yo no estaré aquí Estaré en mi tumba pero no por ti Por si te alejas yo voy a morir Por si te alejas yo voy a morir Cuando tu regreses yo no estaré aquí Estaré en mi tumba pero no por ti ¡Ey! 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 ¡Ey!